Power Time Chas Mamá está pegado, vamo' y no lo buy, 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 buy Soy la abeja reina, ganándole con todo hasta en el time back Mira mi estilo como ahora lo peina Mejor vayan tranquilos por su senda No sean giles, sáquense la venda No lo hago pa' que ustedes lo entiendan Yo ya voy soltando mi rienda Lo mío sigue contratado en una tienda Por favor nena, no se me ofenda Quédense de ataque, esto se tienda Increíble, esto de los fecas se pone giles Solo con un par de secas, siempre hablan Nunca llegan a su meta, entonces cuando te he pegado No se sorprendan, no se sorprendan No se sorprendan, no se sorprendan Increíble, esto de los fecas se pone giles Solo con un par de secas, siempre hablan Nunca llegan a su meta, entonces cuando te he pegado No se sorprendan, no se sorprendan No se solten, na, 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 na Muchos hablan, poquitos se animan Estoy subiendo solo con un par de rimas Imaginen si tiro más de mi línea Déjalo con esto que va todo a mi día Muchos hablan pero poquitos se me animan Estoy subiendo solo con un par de rimas Imaginen si tiro más de mi línea Déjalo con esto que va todo a mi día Desde allí me volví adicto a ti No sé qué hacer si no te tengo aquí Su noche la hizo solamente por mí Con tus amigas ella sale con un trip No sé, te flip, bailando, tampoco me acerqué Con su mirada, sentí su poder No puede más, ya no, pero déjalo a ti quemar Sola el latín corrobándolo todos los días Me puede apoyar Sí, 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 sí Yo no puedo ir tan, ya no te puedo andar Solo tengo yo, solo lo hago yo Estoy en otro nivel, ya no puedo ir Increíble, estoy en los fakes Se ponen giles solo con un par de secas Siempre hablan, nunca llegan a su meta Entonces cuando te pegamos no se sorprendan No se sorprendan nada, no se sorprendan nada No se sorprendan nada, 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 bio Tú y todavia no lo puedo ver Relacion viday Todos lo quieren tener Sí, faq así de mi ser Tú vive 셋 Y ya, oh, oh Subicando, subjugando No bajes nunca los brazos Me puso desde abajo Hey, hey, tú hasta quedarte Loco y entre hay uno muy relámpago La mueve para abajo Por abajo, por abajo, por abajo Y la malicia encalmando Tu sed, tus figuras Bailando en el after Y yo sentí que tú se prende En el MD, y yo bailando En el afterlucé Todos locos crecen reales Mis miradas ni penas son superficiales Yeah Trago algo, brindo por sus males Chicos de barrio Quemando sus verdades Muchos hablan Poquitos y animan Estamos jugando solo con un par de rimas Imaginen Si tiramos más de nuestra línea Tira 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 Tira